Música Bueno señores en este momento vamos a hacer un pequeño recorrido a la zona del río más conocido como la Poza La Lemus donde queremos darle a conocer parte del ambiente que se vive luego de esta temporada de tormentas y así también mostrarles el ambiente lo bonito que es el ambiente y por ejemplo como se ve de verde todas estas áreas y vamos a compartir también cómo están los caudales de los ríos de esta zona Música Del río donde pasa la famosa Poza La Lemus conocido por todos los amarqueños y darles a conocer lo que es el caudal de este río y principalmente cuál es el porcentaje que se ve, esto por supuesto es lo que nosotros le damos a conocer y las ventajas, las bendiciones luego de las lluvias que podemos mostrarle como Televisión San Marco para que usted también vea la importancia de cuidar el medio ambiente a través de todo la cantidad de agua que pasa por un punto determinado estos datos se toman de las estaciones de aforo y se expresa en litros o en metros cúbicos de Dios a través de las lluvias y por supuesto también las fuertes cantidades de agua que pasa vienen a limpiar luego de la cosecha de café toda la contaminación que tal vez en lo que ha sido la temporada de café se han dañado, se ha hecho una completa destrucción y por supuesto tienen bastante sucio y con esta lluvia, con este caudal así de esta intensidad se limpian y esto es una ventaja también para las personas que a través del recorrido a las orillas o a los diferentes lugares hacen sus hortalizas, sus diferentes milpas esto beneficia a todos nosotros sacamos grava, arena y piedra pues mire, la clasificación ya lo trae el río el río lo clasifica, nosotros aquí sacamos, digamos si está revuelto la arena con la grava entonces venimos y la colamos, para vender ya la arena aparte y la grava aparte ¿Y en cuanto, cuántos años tiene que estar trabajando en esto? Como algunos 5 años por lo menos menos vamos haciendo para la comida en cuanto sea, para ir sobreviviendo ¿Alrededor de cuántos viajes están sacando o carretas? Mire, ahorita como no ha crecido el río, no sacamos mucho pero si, cuando hay, si sacamos por lo menos 2 o 3 camionadas o carretas, por lo menos 2 o depende, si hay algo, pues entonces sacamos bastante mire, aquí pasamos como unos 4 por lo menos dos carreteros y dos que pasamos aquí ¿Sí cuentan con el apoyo por parte de la municipalidad? Mire, ahorita no hemos ido a pagar el permiso pero sí, si en algún caso ellos los exigen entonces vamos a pagar el permiso nosotros Ahorita no lo hemos pagado pero sí, si ellos los exigen que paguemos entonces vamos a pagar el permiso Sí, sí se puede exactamente, aquí puede venir el que quiera venir a trabajar el que tenga voluntad de trabajar el que tenga ganas de trabajar Sí, porque, bueno, ahora la gente se ocupa más bien solo en vicios, en andar ahí rebotando tal vez robando, entonces hay gente que ha dejado eso y se dedica a venir a los ríos a trabajar Soy Johnny Fuentes desde La Poza La Lemus y dándole a conocer como parte del trabajo de medio ambiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!